La Cámara de Salto del Guairá confirmó la pena privativa de libertad de 39 años para el ex intendente de la localidad de Upejún, Vilmar de Neuacosta. Se indicó como el autor moral del asesinato del periodista Pablo Medina ocurrió el 16 de octubre del año 2014 en Villa Ugatimí, departamento de Indeyu. La Cámara estuvo integrada por los magistrados Gustavo Brites, Marta Romero y Carlos Domínguez, quienes en forma unánime rechazaron la petición de la defensa del condenado de declarar inocente a su defendido. Los referidos magistrados confirmaron la condena luego de un año de haberse presentado el recurso de apelación. El ex intendente de Upejún había sido condenado el 19 de diciembre del año pasado a 29 años de prisión más 10 años a modo de medida de seguridad. La decisión del Tribunal de Apelación se dio a conocer el día de ayer luego de que el fiscal Vicente Rodríguez presentara dos urgimientos a dicha instancia judicial de manera tal a que se expida sobre el sonado caso que incluso trascendió las fronteras debido a que los autores y cómplices se habían escondido en ciudades del Brasil por un largo tiempo.